A última hora desistió de acudir a la Fiscalía a pedir investigaciones el ministro de Energía Javier Vera, apenas minutos después de que la Fiscalía General del Estado realizara un allanamiento en una investigación que lo involucra por supuesto cohecho. Y es que contra Javier Vera Grunauer pesan graves denuncias. El medio digital Aposta reveló audios en los que presuntamente Vera negociaba la venta de puestos en Petroecuador y en la Agencia de Regulación y Control de Energía. Es por ello que como parte de la investigación, en un hotel del norte de Quito, la Fiscalía allanó la habitación de Adrián Alfonso Zamora, quien rindió su versión libre y voluntaria, y habría admitido la entrega de 150 mil dólares por un cargo al ministro Vera. Esto respondió él esta mañana en entrevista radial. Tengo entendido que es el que sale en el audio o supuestamente en el audio. Tiene un proceso de falsificación de firmas. Dice el señor Boscán que yo he mandado a que se pague para que no le malden a mí. Yo no necesito de eso ahí. Además, los audios revelados señalarían que Vera ofreció al exgerente de Petroecuador, Italo Sedeño, dinero por cargos en la estatal petrolera. En ningún momento él ha dicho que Javier Vera ha propuesto o querido comprar un puesto por dos millones de dólares. Y las denuncias contra Vera son muchas más, como el mal uso de subsidios en la planilla eléctrica en su domicilio por un carnet de discapacidad obtenido irregularmente. Vera asegura que las denuncias serían orquestadas por mafias del sector petrolero y defiende que de él no habría audios o fotografías. Pero yo soy una piedra en el zapato para ellos. Mientras la asamblea prepara el juicio político y la fiscalía lo investiga por cohecho, él se dice víctima de un ataque mediático y ataca al periodismo que lo investiga. Y respecto a su cargo, el ministro aclara... Yo conversé con el presidente Lazo ayer una hora y tengo el apoyo porque él conoce muy bien que esto es una estructura organizada. Y así un funcionario más del actual gobierno suma denuncias en su contra. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.